Oye, vale, vale, dame un poquito tranquila y yo te cuento la gabe Tú me tienes perfecto, dale, muñequita guamosita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Si tienes tu instinto, ya tú ven a bailar Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar Don't run, pareciera, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Ven a llevarte y ven a bailar Oye, eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, Londres, Canibisa Directo a Aleluya, Claseguís y África Ven y ponte a bailar, sigue tu deseo de bailar Ven y ponte a bailar, no piensas nada y ven a bailar No piensas nada y ven a bailar No piensas nada y ven a bailar Ven, alza los brazos, brinda y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la labiales y ven a bailar Ven a bailar, a bailar